Hola a todos, soy Kirby y bienvenidos a un nuevo gameplay para mi canal. El día de hoy nos encontramos en Univore Series Subrival en un nuevo episodio. Y gente, déjenme quitarme esa rosa que tengo en la cabeza. Espérate que me acabo de equivocar, ¿ok? Vamos a dejar esta cosita que la verdad no estoy orgulloso de tenerla, pero es que se necesita para conseguir las mariposas. Ok, lo dejamos ahí. En el capítulo anterior, si ustedes se acuerdan, fuimos al... ¿Cómo se llama? Bueno, el bioma de... El bioma, no, la dimensión de la lava. Y invocamos sin querer al dragón, pero no estaba preparado. Así que me regresé a casita, junté todo lo que tenía. Ahora sí ya tengo más o menos todo el material que quiero. Y también tengo cositas que encantar antes de ir a pelear con esa bestia. Entonces lo que vamos a hacer es, en primer lugar, coger un par de estos. Coger esto, 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 esto y esto. Vamos a ver si nos sirve. Venimos aquí. Vamos a encantar primero los arcos, gente. Vamos a meter una de ranura avanzada. Vamos a meter esta diente de murciélago, a ver qué me da. Y este me da nivel de sangrado 1. Bueno, ese está bueno, ese arco está bueno. Vamos a usar el otro arco, vamos a encantarlo también. Vamos a darle runa avanzada. Vamos a darle un núcleo de la selva tropical, a ver qué me da. Me da daño por arco por 116. Bueno, está bien, ya está. Sin más, está bien y listo. Vamos ahora sí con la armadurita. Con la armadurita no tengo casi nada. Uy, ¿esto qué es? Vamos a probar con esto. Esto no sabía que se podía dar. Resistencia al empuje, es una mierda, eh. O sea, una mierda, una mierda. Defensa a la distancia. Ok, saca esto, saca esto porque no me gusta para nada. Y si le metemos una de estas, a ver. Durabilidad. Bueno, menuda mierda que me acaban de dar, eh. Menuda mierda y me gasté mucho material. O sea, gasté mucho material para esto. No, no, que se joda, que se joda. Ya no quiero, ya no quiero nada. Ok, vamos a engatar otra cosita por aquí. Tengo más material aquí, no. Ah, espérate, es que no cogí los de defensa. Obviamente, quiero, eres un poquito tonto. ¿Cómo vas a poner de defensa si no tienes... Ah, esto de aquí. Bueno, no. Primero, primero las botas. No, primero los pantalones. Que no tengo pantalones, de hecho. Tengo pantalones muy malos. Uy, me gusta esa durabilidad. Contraataque no me gusta para nada. Voy a cambiar el contraataque. Pero el contraataque te hace dañar las cosas más rápido. No quiero contraataque, dije. Que no quiero contraataque, amigo. Defensa a la distancia. Ok, me gusta. Perfecto. Entonces, este pantalón tiene durabilidad, resistencia al empuje. Creo que el pantalón que acabamos de hacer es mucho mejor. Así que me lo voy a quitar. Botas. Tengo resistencia al empuje. Distancia y durabilidad. Y el acá. Defensa a melee. Durabilidad. Bueno. Sí, creo que está mejorcita. O están más o menos iguales. Casco. El casco que tengo es muy bueno. Así que no sé. Vamos a intentar crastearlo. A ver uno mejor. Si es que se puede. Si no, usamos el mismo casco y ya está. Ok, metemos entonces esto aquí. Defensa a la distancia. Bueno, algo es algo. Contraataque. No me gusta el contraataque, gente. Se los juro que es lo que menos me gusta. Durabilidad. No me termina de convencer. No me termina de convencer. Así que yo creo que voy a guardar todo. Aquí lo voy a dejar. Y ya veré yo fuera de cámara. Si me termina de gustar o no me termina de gustar. Porque creo que los que tengo son mejores. Creo. No estoy tan seguro. Pero bueno. Nos ponemos también una capita que la estuve buscando. Y nos queda muy chula. Y nos ayuda bastante. Bueno, no se nota ahí que llevo la capa. Pero bueno, la llevo. Otra cosa que también tenemos que hacer es el corazón de fuego. Que lo tengo ya preparado aquí. Es la mochila ignífuga. Se llama básicamente. ¿Qué sirve esta mochila? Bueno. ¿Dónde va la? ¿Dónde va la capa? Yo me la voy a poner. Y me ayuda para resistir el fuego. El calor se podría decir. Así que. Yo creo que la voy a usar. Y si vemos en un momento que necesitamos usarla o en otra cosa. Pues bueno. La cambiamos y listo. Entonces. Creo que era todo. Voy a dejar esta porquería por acá. Esto también por acá. Y esto por acá. Ok. Creo que llevo todo. Llevo dos arcos. Creo que va a ser más que suficiente. Igual llevo las alas de Haku. Llevo dos bastones. Uno de veneno. Y uno de regeneración. Llevo fideos. Porque los fideos me dan comida. Y me dan también lo que es vida. Y creo que acabo de dejar mi casco acá. Listo. Esto era lo que me estaba faltando. Ok. Tenemos el casco puesto. Estamos más que listos. Pero creo que. Déjame ver si aquí. Bueno. No hay. No hay. Pensé que tenía otro arco. Iba a decir. Bueno. Voy a llevar otro arco por si acaso. Pero no. Ok. Creo que estamos suficientes. Tenemos 64 flechas. Bueno. Dos stacks de 64. No creo que necesite más. Pero por si acaso. Yo me conozco a mí. Que esto pudiera pasar. Voy a llevar un tercer stack. A ver qué pasa. Ok. Vámonos ahorita sí. A matar al dragón gente. ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos gente? Vamos. Nos ponemos en primera persona. Uy. La mochila sí se ve. Miren, miren. La mochila sí se ve. Guapo. Uy. Qué guapa mochila. Me gusta. Vámonos aquí gente. Vámonos a matar a ese bicho asqueroso. Espero llevar todo. Seleccionarnos. Vamos a el bioma de llama. Y a la estación número uno. Perdón. Sí. La estación número uno. 10 segundos de more. Me cuesta 5 putos niveles. Así que espero que este dragón. Me dé. Me dé un poquito de. Me dé un poquito de. Experiencia. Bueno. Un poquito bastante. Mejor dicho. Ok. Nos ponemos en primera persona. El dragón ya estaba invocado. Así que solo toca pelear con él. Me voy a poner las alas para bajar. Dije que me voy a poner las alas. Ok. Para bajar despacio y no matarme. Y quiero ver si le puedo pegar al dragón. Mi extra abuelo. Toma. Toma. 85. Hijo de. Pumga. Le metí bien. Le metí bien a ese bicho. Ahí viene. Viene otra vez. Viene. Viene. Ven. Ven cobarde. Me partí la madre. No viene. Ok. No pasa nada. Nos ponemos ahorita así la mochila. Ah. La. Sí. Las alas de jacu ya se me rompieron gente. No pasa nada. Le metió. Toma ahí. Por cierto. Este es el dragón. Negro antiguo. Hay tres dragones. Ya estuve investigando un poquito. Y hay tres dragones. Uno es este bicho de aquí. El segundo es el dragón antiguo. Dragón negro antiguo. Uy. Ahí hay una rosa bien bonita. Y la quemaron. Hijo de. Ah no. Aquí está. Cógela. Cógela. Que era bien bonita. Esta también la cojo. No sé para qué sirve esa planta. Pero bueno. Ahí está. Ahora. Disparale. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Este no sé que tiene este arco. ¿Este arco que tenía? Espérate. Quiero verlo. Daño. Ok. Este de aquí hace más daño. Y el otro deja como un poco desangrado. Ok. Voy a abusar el veneno. Mierda. Se va. Se va. Se va. Se va. Y se fue. Y se fue. Toma. Le disparo. Ok. Le pegamos y regeneramos un poquito. Perfecto gente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Voy a cambiar el arco. Este arco por acá. Listo. Este de aquí es el desangrado. El primero es desangrado. Toma. Prueba mira. Dice. No sabes. Tú prueba mira imbécil. Ok. Ahí le pegué un buen sangrado. ¿El sangrado qué hace? Le va. Le va quitando poco a poco la vida. Ok. Vamos a darle otro desangrado. O sea. Poco a poco le va quitando la vida. Tengo aquí. Este de aquí. Le va a hacer daño. Y este le quita la vida poco a poco. El que le quita la vida poco a poco. La verdad que es bastante ayuda. Porque le va restando. Ay. Pío. Que caiga una lava. Caiga una lava. Caiga una lava. Ok. Más sangrado. Toma. Toma ahí. Para que me regeneres un poquito de vida. Crack. Gracias. Más sangrado. Perfecto. Ahora si le hacemos daño. Con este. Con este le hacemos más daño. Más daño. Corramos un poco. Corramos un poco. Le tiramos con este. Toma. Le envenenamos ahí un poco. Toma. Perfecto. Toma ahí. Más sangrado. Toma. Más sangrado. Perfecto. Ok. El sangrado le está haciendo. Ay. Espérate que casi me caigo. Cuidado para atrás. Ok. El veneno. Toma. Venenaco. Venenaco amigo mío. Venenaco. Toma flecha. Toma flecha. Ok. Corremos. Corremos para acá. El bicho está sufriendo. El bicho está sufriendo. Comemos esto. Toma. Ay. Casito. Toma. No. Fallamos. Prueba mira. No. Tú prueba mira imbécil. Toma. Ahí está. Ahí está. Así te quería agarrar puerco. Ven para acá. Toma. Veneno. 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 Los batones son de mucha ayuda. Pero de muchísima ayuda gente. No saben cuánto me están ayudando los estos ahorita. A ver. Vamos. Al arco de sangrado. Espérate que creo que me caí en el... En el álava. No. No caíis por suerte. Toma. Mierda. Morí. Bueno. No pasa nada. Una muerte no es nada. Una muerte no es nada. Cuando se trata de los dragones. Le pegué el veneno. Buena calculada. Toma ahí. Dame la vida. Toma. Sangrado. Toma sangrado. Le estoy dando. Le estoy dando. Como le estoy envenenando. No sé si... Le estoy pegando bien. Toma. Toma. Con la guadaña estoy. Con la guadaña estoy. Imbecil. Dios. Dios. ¿Dónde está? Estoy abajo. Estoy abajo. Se metió abajo. Ven para acá. Ven para acá cobarde. Toma. Toma. Uy. Con la... Con el pico leí. Con el pico leí sin querer. Toma. Ahí está. Vamos. Vamos que lo envenenamos. Vamos que... Prueba mira. No. Tú prueba mira. Toma. Prueba tú mira. No pasa nada. Más sangrado. Perfecto. Una de veneno. Una de veneno que le va a ayudar bastante. Y una de regeneración que yo. Eso sí me va a ayudar a mí bastante. Corre. 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 Comemos otro fideíto. Ya está gente. Ya está ahí. Lo quiero matar con esto. Lo quiero matar con esta. Ey. Creo que va a morir. No. No va a morir. Corre. Corre para acá. Corre para acá. No pasa nada. Puedes venir por mí. Puedes venir por mí. No quieres venir por mí. Toma. Toma. Muérete ahí. Muérete ahí. Con eso sí va a morir. Creo que sí. Hemos matado al dragón. Has ganado. Realmente emocionante. El dragón negro es demasiado poderoso. Pero ahora el dragón negro tiene que admitir tu fuerza y valentía. Jeje. Rami. Hace años que no te veo Rami. Ven a buscar la espada de fuego roto. Es una prueba de tu coraje. Ok. Muchas gracias. Hemos matado al dragoncito. Primer dragón muerto gente. Uh. ¿Y esto de acá abajo qué es? Qué bonito ese huevo, eh. Qué bonito. Ahora o sea. Eh. Quiero coger mi espada. ¿Puedo coger mi espada? Eh. ¿Puedo subir en primer lugar? No me dejan subir. Eh. Voy a cambiar. Cambiate tú. Pon esto acá. Bueno. Fue más fácil de lo que creí. Pensé que me iba a costar más. Dame mi espada. Ahí está. En esta espada entiende que es una conmemoración de la unión de los dos mundos. Pero se utiliza la imagen de espada rota. A veces es realmente difícil entender los pensamientos del diseñador. Ok. Rami. Se burla de su propio. De su propio. Su propio creador. Ok. ¿Me puedo llevar esto? Sí me puedo llevar esto. Perfecto. ¿Y esto me lo puedo llevar? No. A ver. ¿Qué dice aquí? Piedra antigua. Una. Creo que está pasando una ambulancia ahorita. Ojalá no se escuche. Lo siento. Lo siento. Si escuchan una ambulancia. Perdonen. A ver. Piedra antigua. Una exhortación caótica y complicada. Toca el cuerno con la prueba de validad de la prueba final. Sostén el cuerno antiguo y haz clic en la piedra para invocar al dragón. El antiguo dragón negro. Sostén el cuerno caótico y haz clic en la piedra para invocar. Ok. Eso ya lo leí. Ya lo leí. Ya lo leí. Ok. Básicamente ahora tengo que hacer. Ah. Espérate. El tesoro. Este es nuestro premio. Ahora sí vamos a recibir nuestro premio. Por favor. Tres de black. ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? Oro stone. Ah. Es el este. El negro. Oro negro. Este es oro normal. Que ya no es oro normal. Sino que es llamar diente. Tenemos una cabecita de estatua de dragón negro. Después de colocar. Después de iluminar el espacio circulante. Para evitar que aparezcan monstruos cerca. Caja clic en la estatua para ubicar un consumo o una estrella para que... Ok. Ok. Me gusta. Me gusta. ¿Algo más me dieron o solo estas tres cosas? Creo que solo me dieron esto. Pero bueno. Es más que justo y necesario. Yo me quiero ir a mi casa rápido. Ahora sí. Nos vamos a casita. Oh. Está lloviendo. Qué rabia. Qué rabia gente que está lloviendo. Está lloviendo casi 24. Tengo aquí una cama. No. Acá tengo una cama. Sí señor. Tengo una camita. La ponemos aquí. Dormimos. Y vamos a poner nuestro trofeo. Nuestro trofeo. Primero vamos a guardar el material que es muy importante. Listo. Guardado. Ahora. ¿Dónde ponemos el material? No tengo ni puta idea. Digo. No de material. Digo. ¿Dónde ponemos la cabeza del dragón? Momentáneamente. Porque igual la quiero poner. Bueno. No le voy a decir dónde la voy a poner. Porque sorpresa. Pero la quiero poner en otro lado. Aquí mismo la voy a poner. Uy. Qué bonita. ¿Ves a ver el dragón? Te di duro crack. Te di. Uy. Uy. Este pico es muy potente. Este pico es demasiado potente. Pero el dragón lo voy a poner. Aquí mismito. Ahí está. Ahí está. Para acordarme que yo te vencí. Yo te vencí desgraciado. Ok. Y para hacer el. Para invocar al otro dragón. Se necesita un material. Que no sé cuál es. A ver. Un material. Este de aquí creo que es. O este de acá. Cuerno de la. A ver. Cuerno antiguo. Este cuerno antiguo creo que es. Este de aquí. Usa piedra. Piedra antiguo. Para levantar el sello de invocación. Ok. Necesito esto. Cristal del caos. ¿Y cómo se consigue el cristal del caos? Pues mi madre de saber. Porque yo no sé. Aquí está el cristal del caos. Ah no. Cristal de la vida. Necesito. Ok. Necesito fuego. Está bien. Y el otro cristal. Bueno. El otro cristal parece que no. No me aparece por el momento. Bueno gente. Y la espadita también me la dieron. ¿Puedo ponerla aquí? Oh. También puedo. Perfecto. Gente. Aquí voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Espérense. Déjenme ponerme de frente. Ahí estamos. Aquí voy a despedir el video. Espero que les haya gustado. Denle un buen like. Un compartir. Y un suscribirse. Hasta luego. Hasta luego.